La barbarie de la droga se mide de nuevo en cadáveres. Ya van 18 apilados enterrados aquí en una especie de fosa a sólo un paso de un balneario de Acapulco. La han localizado gracias a dos pistas terribles, los cuerpos de dos hombres con el mensaje de que ahí encontrarían más. Y era cierto. Pero todo apunta que puede tratarse de los 20 turistas de Michoacán secuestrados a finales de septiembre cuando estaban de vacaciones. Las órdenes fueron que los encerráramos aquí. Los propios criminales lo han confesado en un vídeo casero que circula por internet. Esta escena es otra prueba de que los narcos han llevado su infierno al paraíso turístico que era Acapulco. Tres jóvenes de sólo 18 años tiroteados y abandonados en plena calle, a la vista de todos. Sí se molestan mucho en esconder la mercancía. Los narcos construyeron un túnel de nada menos que 600 metros para sortear fronteras y policía y llegar a los consumidores americanos. Esta vez han fallado y era un gran golpe 24 toneladas de marihuana, 4 que se han quedado en Tijuana y 20 más que ya estaban al otro lado del túnel, en California.